yo uso arch por cierto, conocen esa expresión? I use arch by the way, bueno vamos con la intro y vamos le voy a dar las primeras impresiones de mi nuevo archcito instalado así que nada vídeo dedicado a todos los archeros del canal vamos con la intro hola hola bandurria querida del canal de la garza resistente mi nombre es francisco para los que no me conocen y recién llegan al canal y bueno como dije en la intro ahora soy un archero ya me coloque la camiseta de archero como vieron en algún short que puse por ahí este vamos a probar arch linux le vamos a dar una lo vamos a usar un buen tiempo y quien dice capaz que me quedo ahí capaz que me quedo ahí para usar arch linux lo que hice fue bajarme directamente la iso de arch hice una instalación totalmente limpia o minimal y después dije a ver KDE ya lo conocemos todos Genome ya lo conocemos todos tengo otra partición además con Debian y Genome Fedora ya pasó a la historia así que dije bueno que le ponemos podría y estaba entre dos entre Qtile y Hyperland lo que pasa es que Hyperland es sexy si los que usan Hyperland saben a qué me refiero Hyperland es sexy es minimalista es sexy es un compositor de Wayland y dije vamos con esto pero como soy un poco vago ya estoy un poco grande y quiero las cosas rápida yo instale un script de un linux tuber alemán que yo sigo que lo pueden encontrar acá les voy a dejar la la tarjetita para que vayan a su canal obviamente está en inglés eso sí y pero que este muchacho hizo un script que se llama mejor dicho el canal se llama my linux for work y el script es ml 4 w pueden encontrarlo en github también así que vamos a la pantalla y les muestro un poquito lo que fue un poco en cómo quedó la instalación de mi nuevo arch y algunas cositas para contarle de mi poca experiencia llevo nada más que escasos dos días si este vamos vamos a la pantalla bien 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 amigos acá estamos miren lo que quedó la verdad que es muy lindo es muy poco lo que toqué lo que configure la mayoría de las cosas que toqué en estos dos días fueron más que nada traducciones en los archivos de configuración porque está todo 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 en inglés en script pero después más o menos es así como viene qué es lo que tiene de interesante que el script uno lo pone y sale listo con le diría casi todas las funciones casi casi todas las funciones la instalación es súper rápida miren vamos a ir a la página que la tengo a youtube my linux for work acá está el canal de stefan rabe que yo ya usé un script de él para ponerlo arriba de open suces y no me falla la memoria si ahora lo volví a utilizar tiene varios scripts de todas maneras este se llama hyperland cuál es el que utilice si acá se llama ml 4 w dot files está en aur o sea que la instalación es súper súper sencilla también o sea lo único que hay que hacer después de instalar arch mínimo es instalar un gestor de aur como puede ser jay o paru él en el vídeo instala paru yo instale jay me gusta más jay no sé por qué una costumbre y después un jay espacio guión ss y my linux for work guión medio hyperland y sale andando o sea es un script donde va preguntando paso a paso y lo termina instalando con gestor de sesiones con la barra way bar con el bloqueador hyperluck con todo con todo con todo con todo con el lanzador rofi con todo es le pego le voy a mostrar una miradita si esto queda básicamente así yo lo que hice por ejemplo fue esto estaba muy la barra estaba muy sobrecargada llena 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 de cosas entonces lo que hice fue quitar cosas más que nada así desde el archivo de configuración de wey bar dejé los espacios de trabajos que se muestran solamente 5 puse el reloj al medio porque los espacios de trabajo estaban antes acá en el medio lo puse yo al medio al relojito que tiene este pequeño calendario todas estas cositas se hacen con un programa que se llama adj si no me falla la memoria vamos a nemo vamos a config se llama ags perdón ags que es un programita para digamos mediante un script generar una interfaz gráfica para algo sí que más bueno después por ejemplo acá había algunas cositas que se las saque esto es información del sistema si memoria ram procesador espacio en disco y demás después tenemos acá otro botoncito que se despliega que permite hacer digamos abre este este pequeño programita podemos acá cambiar los wallpapers que podemos agregar los nuestros a una carpeta wallpaper que se crea en nuestra home y listo si pueden borrar estos que están si no les gusta ponerlos los de ustedes o sea súper fácil bien este esto es hyper paper con este botoncito de los puntitos cambiamos el tema de la barra si cambiamos el tema de la barra tiene un montón si son todos configuraciones que hizo el digamos el autor del script pero ustedes también pueden hacer la suya y si la guardan sé que la va a aparecer acá de acuerdo acá por ejemplo ven sale search o sea es algo que tengo que ir y buscar cambiar search poner no sé buscar tema cosas así que voy haciendo de a poquito para este ponerlo muy a poco en totalmente en español si acá tengo un gestor de actualizaciones si que abre la terminal me pregunta si quiero actualizar todo se hace desde la terminal si y auto actualiza también en aur así que está todo está todo actualizado es cero acá tenemos el gestor de volumen el pequeño applet este es de el brillo ustedes no lo van a ver pero este gestiona el brillo el monitor de batería el monitor de red que digamos abre el network manager por terminal si no sabe esta cosa híbrida entre entre término entre gráfico y terminal si por ahí no es la más linda pero esto no es algo que que utilicemos muy a menudo este tenemos la bandeja del sistema tenemos este programita sí que cuando instalamos aparece este gestor de bienvenida desde acá podemos entrar a hacer los ajustes siempre gráfico o sea él hizo todo esto muy muy simple para los que llegan por primera vez claro que digamos ponerlo en castellano lleva tiempo porque lo que sí tiene son miles y miles de archivos pero bueno de a poco si desde acá podemos configurar los dos files directamente o los ajustes de hyperland y acá tenemos miren para cambiar la shell si queremos pues qué sé yo por ejemplo usa o my fos acá podemos irnos abajo si se nos da la gana cambiar la configuración del teclado las variantes del monitor ajustes de la red bueno un montón instalar impresoras start el applet de red ahí está si si quieren esto gráfico y si sacamos el de este que le mostré recién si podemos quitar este y dejamos el applet de red también puede ser o sea desde acá podemos hacer un montón de cosas si por ejemplo establecer el wallpaper para el sddm cambiar la la el tema gtk cambiar los iconos cambiar absolutamente todo si o sea muy bueno esto obviamente de a poco lo iremos poniendo en castellano pero la verdad que es un laburo infernal el que hizo este este muchacho y aquí tenemos algunas algunos atajos de teclado pero que en realidad esto no ya no en mi caso no 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 funciona porque yo los cambié si ahora les voy a mostrar un poquito que yo tengo ya coste ya acostumbrado así que lo primero que hago es cambiar los atajos desde este programita que también esto sí ya lo pude pasar a castellano por eso dice altavoces y micrófono vamos a los hot files y miren podemos desde acá gráficamente hacer ajustes en la barra en la apariencia donde donde queremos dance como queremos que sea rofi algunas cositas así muy básicas no por ejemplo el borde la tipografía el blur si los efectos de blur o el desenfoque los efectos de esos efectos de la ventana y demás si acá como ven ustedes tienen un archivo que es default puntocom si bueno tiene varios en realidad tiene varios como verá que el ya pre configuró pero nosotros acá podemos abrir la carpeta donde están cargados estos archivos si vamos a poner esto acá y creo mi propio archivo con mis propias configuraciones y después desde acá aparece el archivito se los voy a mostrar saben con qué que lo hice con el de los atajos del teclado después bueno acá de todo lo que es la parte de wallpapers y acá los programas predeterminados y demás acá donde dice atajos del teclado que vinde ven que dicen mis atajos punto com porque lo que hice fue abrir esta carpeta crear digamos deje el archivo default por cualquier cosa y cree el mío propio que se llama mis atajos punto com en qué cambia que con super a abro rofi en qué cambia que con control x y apagó el sistema o lanzó voy a cerrar que se los muestro lanzó el doble velo gaut que también lo tuve que poner en castellano porque me desespera verlo así todo en inglés el control q para cerrar las ventanas bueno atajos varios si hay algunos atajos de algunos lanzadores de aplicaciones que no me interesa tener entonces los voy cambiando por los que sí me interesan y mi mismo ese tipo de cosas por ejemplo en lugar de super enter para abrir la terminal super te para abrir la terminal sí y acá verán a esto es alacriti y tengo mi archito y esto es fast fetch bien este que quieren que les diga la verdad estoy muy contento y me encantan estos estos efectos que tiene digamos hyperland el nivel de desenfoque de las ventanas se puede configurar sí y lo tienen todas aparte si yo abro nemo vamos a ocultar los ocultos no sé si se alcanza a ver pero tiene la aplicación un desenfoque lo que pasa que yo se lo suavice no quería tanto desenfoque pero hasta la podemos poner transparente si se nos da la gana este la verdad que es una locura qué más bueno y el programita para configurar el hyperland que así ya se lo mostré recién si acá están miren todas las cosas que podemos tocar de forma gráfica eso es una ventaja para los que dan sus primeros pasos esto es una gran 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 ventaja porque no tienen que ir a los archivos de texto normalmente esto se este digamos se trabaja con archivos de textos cuáles bueno los que están acá que dice dot files que esto es algo que no me gustó porque en la carpeta home el script te crea un directorio que se llama dot files y lo que hace es en config si yo entro a config ven todo son enlaces enlaces simbólicos a los archivos de esa carpeta dot files lo cual está perfecto lo que me hubiese gustado es que la carpeta dot files estuviera oculta si para evitar cualquier error digamos por por error borró esa carpeta y chau fue no voy a perder todas las configuraciones si entonces yo esta carpeta dos files lo hubiese puesto oculta con un puntito adelante y listo pero no así que dato que les paso tengan mucho cuidado no vayan a borrar esta carpeta si bueno después bueno ya ya configuró el sistema para poder usarlo en mi trabajo en el día a día hace dos días que no tocó debian hasta ahora no tuve ningún problema ningún problema o sea no tengo problemas de tearing no tengo problemas de digamos a nivel gráfico está todo perfecto a nivel fluidez está todo perfecto a nivel digamos desempeño en general está todo perfecto que si tuve que hacer porque recién recién instalado en el script pregunta y si usted tratado está instalando en una laptop si bueno le voy a instalar los paquetitos para lo que es el control de ventilador el control de la frecuencia el cpu y demás pero no lo gestiona bien de hecho apenas la empecé a instalar programas todo con pacman me levantaba mucha temperatura y el ventilador lo loco que es lo que hago yo ya me pasó en otras distros instalo auto cpu frec este programa a mí cuando la distro no gestiona bien lo que es la parte de la temperatura y la frecuencia instalo esto y se acabaron los problemas hasta ahora nunca me falló este programa que lo instalan desde github si tienen que hacer un git clone lo instalan y la verdad que sale pero espectacular para laptops si es para eso y acá voy acá ven este archivito de gian y acá estoy anotando sí todas las observaciones que por supuesto después voy a ver ahí ahí está lo que acá voy anotando cositas por ejemplo en el script no instaló ningún gestor de paquetes gráficos eso es algo que se los quería comentar porque si quieren entrar en el programa sí 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 van a tener que hacer uso de pacman por lo menos una vez y después si quieren se instalan octopi por ejemplo yo no instale nada yo me manejo con pacman pero por ahí es más cómodo para muchos tener octopi si se lo pueden hacer pero lo tienen que instalar ustedes después hay algo que si no me gustó mucho y es que los dos files de este muchacho ponen como dependencias por ejemplo a nautilus y a neobim por ejemplo yo nautilus no lo uso uso nemo entonces instale nemo y cuando quise eliminar nautilus no me deja porque si desinstalo nautilus voy a romper los dos files de con el cual está instalado hyperland dije no voy a correr el riesgo lo dejo a nautilus instalado pero esto que no de no poder desinstalar nautilus me da un poquito polvo me molesta y lo mismo con neobim que yo no uso neobim pero bueno yo uso geani y eso es un detalle después hay un tema digamos que me llamó mucho la atención nautilus miren vamos a hacer una cosita voy a mandar nemo al escritorio 3 bien acá estamos si yo quiero desde nemo si desde nemo ir a barra usr tengo que ir al sistema de archivos y acá tengo ahí está acá tengo usr si miren qué pasa con nautilus en nautilus si tengo bueno los clásicos accesos carpetas recientes destacadas música veo y el volumen donde está instalado debian en genome los que usan que no me saben que acá además parece algo que dice otros otras ubicaciones otros lugares hacemos clic ahí y desde acá vamos a la raíz acá no me aparece porque evidentemente falta algo de genome y no me lo está mostrando entonces me llamó la atención eso si detalle por eso además yo ya por costumbre instalo nemo así que es raro después hay otra cosa de que después quintal en nemo yo por ejemplo quiero en un directorio cualquiera hacer esto hay que poner abrir en una terminal sí bueno la opción me sale pero cuando le daba clic no pasaba nada porque porque está configurado en este nemo está configurado para abrir genome terminal sí y acá no está instalado genome terminal entonces un desastre soluciones que encontré se las comento ahora se las voy adelantando era número uno instalar genome terminal cosa que no es una solución no 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 me no me gustaba haberme obligado a instalar genome terminal además a la crítica no de 10 la otra opción es generar una acción personalizada dentro de nemo si generar una acción eso es bastante simple de hecho el mismo nemo te lo sugiere por ejemplo vamos a nemo y si ustedes se van a preferencias y se van a menús contextuales o mejor dicho acá complementos pueden agregar digamos en acciones personalizadas en dentro de miren se lo voy a mostrar creo que está acá ahí está esto lo voy a cerrar en dentro de la carpeta home en punto local ser nemo acciones o actions acá mismo pueden escribir ustedes o escribir un archivito google am sale rapidísimo y si no acá en donde dice más información te aclara cómo se hace sí acá a esta al hacer clic en más información me abre action guión medio info en giani y acá están las opciones hay que copiar esto y reemplazar y poner acá qué aplicación querés que se abra pero tampoco era la solución cuál es la solución perfecta hacer un dconf espacio right espacio barra org barra cinnamon barra desktop barra applications barra terminal barra exec y acá por ejemplo de ejemplo dice xfs4 terminal bueno yo puse alacriti y listo le estoy diciendo a nemo que el gestor de mejor dicho la terminal del sistema es alacriti y ya está problema resuelto si este ya ya se puede abrir eso hasta ahora es las únicas cosas que me encontré con este script vamos a hacer acá que la verdad deja todo súper listo súper listo y este la verdad que anda hermoso después detalles por ejemplo rofi la configuración de rofi como ven acá me tengo un warning porque porque esto está configurado para mostrar un gol el mismo wallpaper me lo muestra chiquitito acá pero cuando uno lanza rofi ocurre un segundo y que tarda encargar la imagen por lo menos en mi equipo no me gustó dije lo vuelo lo saqué pero me está tirando acá un warning una advertencia el sistema es totalmente usable pero me dice miren cuando arrancamos rofi me estoy yo necesito poner una imagen y no estoy encontrando el la orden si no tengo tanto la orden entonces bueno ya eso lo voy a lo voy a modificar para que no me parezca este esta advertencia después el resto como verán también lo puse acá en castellano buscar y ejecutar aplicaciones ejecutar todo eso estaba todo en inglés y lo fui poniendo de a poquito en castellano llevo dos días así que como lo pienso usar no sé por lo menos un mes este la verdad que después lo voy a ir mirando y a medida que vaya encontrando cosas la voy a ir pasando al castellano sí así que amigos espero que les haya gustado el hyperland que me que me montado gracias al script para no le montado yo lo hizo el amigo stefan de my linux for work así que a él otra vez un abrazo ya lo había saludado cuando lo hice con open suce pero ahora estamos en arch en arch y la verdad se comporta muy bien lo que sí no estoy acostumbrado a que cada no sé por lo menos cinco veces al día me saltan actualizaciones es impresionante cómo se actualiza arch yo vengo que vengo del mundo de debian y hace añares que no estaba en arch ahora otra vez actualizaciones otra vez actualizaciones y trató de tenerlo actualizado porque si no después ya me pasó que en arch dejé pasar creo que como un mes sin actualizar y cuando le mandé la actualización rompió todo entonces ahora si sale actualización lenta lo prueben la prueben la este no tengan miedo si se rompe bueno qué sé yo no la prueben de última en producción si tengan una partición para botear otro sistema puede ser linux mid debia no sé lo que ustedes estén usando este y vayan jugando vayan jugando vayan experimentando y vayan aprendiendo sobre hyperland es un camino de ida lo mismo que suey lo mismo que todos los que son gestores de ventana styling es una es hermoso es hermoso y van a aprender a tocar archivito y es divertido así que nada les dejo esta inquietud para los que tengan ganas de probar y mientras tanto ya saben la forma de ayudar al canal mi agradecimiento enorme a todos los que siempre están ahí del otro lado apoyando a mis productores generales a los que dan los super gracias a todos y a todos los que se suscriben y le dan like bueno a todos a todos les mando un fuerte abrazo los quiero muchísimo y nos estamos viendo en próximas entregas acá en la garza resistente nos vemos chao